No, es para un juicio que tiene una afiliada el lunes y en todos los juicios pues solemos ir a plantar gente del jolgao con la pancarta. ¿Y tienes que ir el lunes a hacer eso? No, van cuatro y nosotros vamos a la empresa y tenemos una reunión con la empresa también el lunes. Esta es mi madre. No, no, no.